Hola, ¿cómo están? Les quiero contar que un día como hoy y los hermanos Wilbur y Orville patentaron un invento que cambió y revolucionó nuestras vidas. ¿Saben quiénes son? Y si les digo los hermanos Wright, ahí sí, ¿cierto? Bueno, los hermanos Wright un día como hoy en 1906 patentaron el primer aeroplano. Ellos lograron realizar el primer vuelo en un aeroplano controlado el día 17 de diciembre de 1906. Si bien ya se habían realizado vuelos anteriormente, este fue el primer vuelo que efectivamente se pudo controlar. Antes se realizaban movimientos del tipo como las alas delta, donde el piloto tenía que mover su cuerpo para que el avión se moviera. En este caso, los hermanos Wright desarrollaron un sistema de control a la vez, por el cual ellos podían realizar este movimiento con el avión. Lo realizaron a través de unas cuerdas donde ellos podían controlar el movimiento de las alas. De este modo se pudo controlar el movimiento. Los hermanos Wright lograron realizar el primer vuelo controlado de un aeroplano más pesado que el aire el día 17 de diciembre de 1903 y luego, cuando ya lo perfeccionaron, en el año 1906, lo patentaron. Esto fue un gran aporte a los inicios de lo que es la aeronáutica, sobre todo por el hecho que ellos desarrollaron un sistema para controlar el movimiento del avión, ya que eso no se había logrado hasta el momento. Por más que sea algo cotidiano, volar siempre nos va a sorprender. Y si bien uno puede lograr que algo se suspenda en el aire, controlarlo, eso sí que es mucho más difícil. Quiero que en honor a esta conmemoración que estamos realizando, me acompañen en construir un avioncito de papel que vamos a tratar de controlar. Vamos a utilizar la ciencia para construirlo. Ahora, acompáñenme. Vamos a necesitar una hoja de papel. Hacer un avión de papel puede parecer muy fácil, pero también hay una ciencia detrás de esto. Les voy a mostrar cómo puedo fabricar un avioncito de papel y los invito a que ustedes lo intenten. Pueden hacer el diseño tradicional, que es el que voy a preparar yo, o pueden también realizar diseños más complejos. Yo voy a hacer algo que sea muy, muy sencillo, ¿cierto? Algo así sería nuestro avión de papel básico. Aquí tengo varios diseños de avioncitos de papel para que los observen. Pueden intentar realizar el suyo o también pueden seguir el link que les dejo en el video donde se pueden ver hasta 45 diseños distintos para fabricar avioncitos de papel. Les quiero contar un poco en qué se basa esto. ¿Cuál es la clave para que un avión, tanto de papel o real, vuele? La clave es la aerodinámica. La aerodinámica tiene que ver con la interacción que tiene el aire con ciertos objetos. Síganme y hagamos este experimento. Quiero que aplaudan, hacer el gesto de aplaudir, pero sin tocar sus manos. Pueden sentir el aire alrededor de sus manos, ¿cierto? Ahora, con una sola mano, pueden sentir como van golpeando el aire. Y ahora, hagamos lo mismo, pero en esta dirección. ¿Sienten que alguna de las dos formas es más fácil de hacerlo? Estamos interactuando todo el tiempo con el aire. Y cuando lo hacemos también a través de los aviones, la aerodinámica cumple un rol muy importante. Les voy a dar unos tips en base a la ciencia de la aerodinámica para que su avión tenga un vuelo casi perfecto. La interacción con el aire origina también fuerzas que nos permiten controlar y permitir el movimiento de los aviones. En el vuelo de un avión, tenemos cuatro fuerzas que están presentes. La primera es el peso, en esta dirección, ¿cierto? Que tiene que ver con la atracción de la Tierra. Además, tenemos el empuje, que es la fuerza que nosotros le damos para iniciar el movimiento de nuestro avión. Además, tenemos la fuerza de arrastre, que es la resistencia que opone el viento al movimiento de nuestro avión y que va a tender a frenarlo. Y además, finalmente tenemos la sustentación, que va en esta dirección y es la que hace que el avión se eleve. Nosotros queremos lograr que estas fuerzas se equilibren de tal manera que la única fuerza que predomine sea el empuje que haga que nuestro avión, entonces, pueda recorrer una distancia. Entonces, ¿qué tips les puedo dar para mover su avión? Primero, es importante que el empuje que le den sea muy fuerte, que lo lancen con mucha fuerza. Además, es importante que la punta del avión, la nariz o el morro que se conoce en los aviones, esté por encima de la cola, de modo de que el centro de masa siempre esté más cerca, en este punto, siempre más cerca de la punta de nuestro avión. Esto nos permitirá aumentar la sustentación y también el tiempo de vuelo. Si vemos que nuestro avión se mueve de manera muy inestable o pasa muy poco tiempo en el aire, tenemos que añadirle un poco de peso a la punta del avión, ya sea doblando una parte o agregándole un clip. Ahora, si lo que buscamos es que nuestro avión recorra una larga distancia, es muy importante que el avión quede simétrico, lo más simétrico posible. Fijarse de que la hoja no tenga agujeros o que la forma quede desigual. Es muy importante que sea simétrico de modo que se mantenga en el aire el mayor tiempo posible. Los invito a que prueben distintas formas de aviones, que experimenten y si quieren pueden seguir el link que les compartimos en donde salen 45 diferentes diseños para hacer los aviones, desde el nivel de dificultad fácil hasta el experto, que sean decorativos o que también puedan hacer acrobacias. Espero que puedan compartir sus videos con nosotros y ahora, ¿qué me falta? Lo más importante, ¿cierto? ¿Vamos a ver cómo vuelan nuestros avioncitos? Acompáñennos. Vamos a probar cómo nos va con nuestros aviones. Se fijan que vuelan de manera distinta. Unos llegan a mayor distancia, otros hacen acrobacias y otros vuelan mayor distancia recta. ¿Qué les parece? ¿Quieren compartir sus diseños con nosotros? Compártanlo en nuestras redes sociales. Que estén muy bien. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!